Hola amigos, bienvenidos a mi canal estrías nunca más. En el vídeo de hoy les vamos a enseñar cómo quitar las estrías del embarazo a base de ingredientes naturales que va a hacer que tu piel prevenga y mejore la apariencia de las estrías. Las estrías son rasgaduras en la piel que se dan durante el embarazo, el aumento o pérdida de peso y en algunos casos en la adolescencia, ya que la piel no tiene suficiente producción de colágeno y pierde su elasticidad. Si las estrías se tornan rojas, esto quiere decir que son nuevas, están consideradas como las más fáciles de tratar ya que aún se encuentran muy recientes. Tenemos que tener en cuenta que cuando las estrías ya tienen una apariencia de color blanco son más difíciles de eliminar, ya que se cumplió su proceso de regeneración, pero no quiere decir que no se puedan atenuar y mejorar su apariencia. Es un proceso que requiere tiempo y constancia. Si ya tienes estrías o buscas prevenirlas, muy atentos que a continuación les vamos a enseñar cómo se prepara y se aplica correctamente. Necesitamos 2 cucharadas de café molido. Este grano posee la capacidad de reactivar la circulación sanguínea. Es antioxidante, así que revitaliza nuestra piel dando firmeza y ayudando a regenerar el tejido dañado. 1 taza de aloe vera. Esta planta tiene un gran poder medicinal. Es un gel que posee antas propiedades humectantes y cicatrizantes para regenerar la piel con estrías. Contiene vitamina A, C, E, B1, B2, B3, B6 y B12. Aceite de oliva extra virgen. Este nos ayuda a regenerar los tejidos dañados de la piel. Es hidratante, contiene vitamina E y K y nos ayuda a luchar contra el envejecimiento de la piel. Todos estos ingredientes combinados hacen un potente remedio casero para combatir estas molestas estrías. Preparación. Toma la hoja de aloe vera. Lávala muy bien para quitar cualquier suciedad. Realiza un corte a cada lado de la hoja para que sea más fácil la extracción del cristal. Luego cortamos por la mitad y con la ayuda de una cuchara sacamos el cristal. En una licuadora ponemos todo el cristal de la sábila y lo mezclamos hasta que se convierta en un líquido espumoso y blanco. En un recipiente vierte el aloe vera y el café molido para formar una pasta homogénea y agrégale un poco de agua tibia. Si haces demasiado de esta preparación la puedes almacenar en la nevera en un frasco bien tapado. Aplicación. Toma un poco del exfoliante en tus manos. Luego la frotas en la zona afectada con suaves movimientos circulares para que penetre muy bien en la piel. Deja actuar durante 20 minutos y lava con abundante agua tibia. Para finalizar toma un poco de aceite de oliva en tus manos y lo esparcimos por toda la zona afectada de forma circular. Este va a actuar como una crema hidratante. Déjalo que penetre muy bien en la piel hasta que se absorba completamente. Practica esta rutina dos veces al día y verás los resultados. Bueno amigos, esto es todo, muchas gracias por vernos y si quieren ver los mejores secretos de cómo quitar las estrías del embarazo, dale click en mi blog que lo dejo abajo en la descripción del video. Recuerden darle me gusta y suscribirse a mi canal ya que les estaré compartiendo más información sobre este tema. ¡Hasta la próxima!